...todavía el impacto del incendio en el ex frigorífico Aymar. Así es, efectivamente, hoy frigorífico LAN L, Sociedad Anónima. Ayer dábamos cuenta de un incendio que generó pérdidas millonarias. ¿Por qué? Porque terminó consumiendo la cámara de frío que se había instalado hacía aproximadamente un año. En ella se conservaba la carnequina que posteriormente se exporta a Europa. Ya esa cámara hoy no existe, pero hoy desde el gremio confirmaron una buena noticia para los trabajadores. Se conservan todas las fuentes laborales y el lunes vuelven a faenar en este frigorífico. Llegó el dueño de Buenos Aires, tuvimos una conversación con el dueño, hicimos algunos contactos y bueno, la propuesta nuestra y del dueño es volver el lunes ya a la faena normal, no la normal, la cantidad que hacíamos, 200 por día, pero vamos a empezar con una faena para que ya está trabajando nuevamente. ¿Qué ocurriría en tanto con la función que cumplía esta cámara de frío? Bueno, se van a buscar otras opciones, alquilar una cámara o alquilar un frigorífico, pues ya se está tratando de eso, ya está en marcha eso. Lo que a los trabajadores, yo les llevé tranquilidad, no se va a perder ningún puesto de trabajo a raíz de esto. Porque hoy se hace de ordenar los turnos para estar trabajando en lo que es limpia, porque hay que limpie todo, hay que lavar todo, hay que preparar todo para tener una faena como debe ser el día de lunes. ¿La idea de los propietarios es volver a reconstruir esta planta o no? La idea del propietario es para ser una persona de edad, ojalá tuviera mucho la voluntad, hay que tener para agosto del año que viene de la planta levantada nuevamente, y cumplir esos compromisos que tiene con la gente, y de dar trabajo, porque cuando me ven el contrato que hizo fueron por 25 años, así que lo va a seguir cumpliendo mientras esté. Así que veremos cómo colaboramos a los trabajadores, a los sindicatos y a empresas para poner esto de nueva marcha. ¿Parte de esta cámara es recuperable o no? No, no, no se puede recuperar por decisión de la misma empresa, porque no quiere correr riesgo, para que el día de mañana quede débil la estructura, así que se va a hacer todo de cero. ¿Esta cámara se ve construida a partir de las exigencias que impone Europa a quienes exportan carne equina? Seguramente había partido de esa base, y la otra base es que no exponen tanto al trabajador a que entran a las cámaras de frío, porque esto era todo robotizado, como está bien entendido. Bueno, el trabajador no entraba a las cámaras, sino que el mismo robot las iba acomodando dentro de ese túnel frío.